o de lo que se conoce de los programas, porque efectivamente hay algunos candidatos que han tenido programas, después lo bajaron y ahora tienen propuestas, pero tienen propuestas, uno puede buscar más o menos y recorrer las propuestas, las distintas propuestas de los candidatos. ¿Qué le parece el programa económico de Gabriel Boric? Y se lo pregunto después de la heroidía, por ejemplo, a Sebastián Edwards, quien en la tercera destruye el programa, y también a otro economista, José Luis Daza, que dice que con Boric vamos directo a un callejón sin salida, comparándolo con Venezuela, ¿coincide usted con ese diagnóstico catastrofista? Bueno, primero habría que preguntarse sobre el programa, el que está en la página web, la verdad es que son una serie de propuestas generales, bien generales, más bien declaraciones de intenciones, que tiene cosas positivas, yo creo, por ejemplo, ¿Cómo cuáles? En materia de PYME, de apoyo a las empresas, a mí me parece que el enfoque de acompañar a las empresas para que no tengan que lidiar con los trámites burocráticos, porque hoy día el emprendimiento es a pesar del Estado, si es muy fragilante, creo que esas son direcciones que todos deberíamos compartir, pero también tiene una serie de promesas que son bien voluntaristas, y a mí me asusta cuando uno exacerba la expectativa, hoy día la expectativa de gasto, de demanda social están acá, y la realidad del país está acá, y entre medio y puro aire, entonces uno tiene que ser súper honesto y sincerar la realidad, y yo concuerdo con Sebastián Edwards, que los objetivos de recaudación que se plantea la candidatura de Gabriel Boric, a mí me parecen bastante audaces, bastante ambiciosos, bastante poco plausibles. 98 puntos porcentuales. Sí, me parece que en tema de la evasión, me parece que en el tema de los súper ricos, los números están mucho más allá de lo que nos muestra la experiencia comparada, pero en definitiva, creo que la candidatura de Boric u otras, creo que todos tenemos que entender que los tiempos que vienen son súper desafiantes, y acá tenemos que tuvimos un 18 de octubre, que nos dejó una serie de demandas que no están arriba de la mesa. ¿Qué distancia hay entre esa diferencia que tienen ustedes, usted en particular, si abstenes de otros economistas, de una determinada escuela, forma de pensar, y Venezuela? ¿No será un poquitito campaña del terror? ¿No será un poquito ponerle...? Mire, a mí me cargan las lógicas binarias, porque creo que de nuevo es simplificar, es caer en el eslogan, y es renunciar a pensar. Es la pereza intelectual, por definición, y creo que parte del problema político que tenemos en Chile es ese. Nos dejamos atraer por los eslogans, y nos quedamos en posiciones de trinchera binaria. Lo que tenemos que construir es acá. Tenemos que mirar largo, tenemos que ver dónde vamos. Por eso le pregunto, por ese eslogan, o sea, ¿es Venezuela lo que está en juego ahora en las elecciones del 21 de noviembre? ¿Comparte ese juicio? Ahora, José Luis Daza no dice que si gana es Venezuela, pero plantea ese como derrotero posible. Yo creo que en materia económica hay riesgos, hay riesgos innegables, creo que hay bastante voluntarismo en ese programa, pero yo no iría tan lejos como Venezuela. Ahora, es cierto que el socio de Gabriel Boric, que es el Partido Comunista, ha dado pruebas repetidas de un poco compromiso democrático, y a mí eso me preocupa sobremanera, porque quienes creemos en la democracia y creemos en las instituciones, tenemos que estar detrás de quienes republicanamente salvaguardan aquellas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con las propuestas de Sebastián Sichel, que es básicamente el candidato cierto que le ganó a usted? Sí. Y que yo apoyo por lo mismo. Ya, uno se imagina que usted es el que lo apoya. ¿Qué le falta o qué le sobra para poder dar un giro a su candidatura? Hoy día volvió a cara en la encuesta y está en un definitivo cuarto lugar. Pucha, yo voy a ser súper humilde, porque yo perdí contra Sebastián, entonces yo creo que soy mal consejero, él sabe más de campaña a vista de los resultados de la primaria, así que no me atrevo a dar una recomendación al respecto. Yo espero que pueda revertir esta caída que ha tenido en las últimas semanas y que podamos tener una elección donde se pongan propuestas al centro y donde haya un ánimo de debatir. Mira, una cosa súper importante, quien quiera que sea el nuevo presidente, yo lo dije muchas veces esto, son tantos los desafíos que tenemos y no hemos olvidado. Pensiones, educación, salud, el crecimiento, el empleo. Que nadie se la va a poder solo. O sea, acá se ven en tiempos súper duros y la única manera es haciendo la pega y buscando diálogo, haciendo puente, de acuerdo. Ya, pero usted habla del tema de pensiones. Yo le quiero preguntar, ¿qué le parece a usted el cambio de postura de Sebastián Sichel de pasar a estar estrictamente en contra del cuarto retiro del 10% a ahora hacer una propuesta de retirar el 100%? Mire, yo siempre he estado contrario, claramente, a la propuesta de retirar el 100%. Me parece una irresponsabilidad completa. Cuando la propuso el diputado Alessandri, yo lo dije por ahí en alguna entrevista, y cuando Sebastián también propone eso, a mí me parece que es muy irresponsable. Hoy día lo que tenemos que hacer es salvaguardar estos ahorros, estos recursos, no seguir esquilmándolos. Tampoco podemos transformarlos en voluntarios, porque ningún sistema previsional es voluntario. Ahora, él apoyó, él tuvo en un comienzo, ¿cierto? Fue de su misma postura, estuvo muy, muy en contra del cuarto retiro, tanto así que, de alguna manera, amenazó a los parlamentarios de su sector con no apoyarlos en sus candidaturas, si es que apoyaban el cuarto retiro, y así es como le ha ido, porque después de eso, primero supimos que sacó el 10%, lo que se vio como una incoherencia, y vemos el resultado en la encuesta. Bueno, a mí también me fue así, pero uno tiene que, creo que en política uno tiene que ser fiel a sus convicciones, y fiel a lo que ha dicho. Y en el caso mío, que me puse a todos los retiros, la verdad es que las consecuencias que advertimos y que predicamos solo, junto con el presidente del Banco Central, están ahí, sino son inventos. Las estamos viendo, estamos viendo la subida de tasas, que le pegan los créditos hipotecarios, estamos viendo la subida de la inflación, estamos viendo la incertidumbre que crea, pero yo creo que el tema de fondo... ¿Usted no sacó ningún 10%? No, como lo dije en la prensa, no saqué... Sí, quería solo confirmarlo. No saqué ninguno, ni pienso hacerlo. Pero mire, el tema de fondo... Entonces, ¿confía en las AFP todavía? Mire, si es que no tiene que ver el tema de AFP con AFP, yo quiero volver a mi punto base. Acá las pensiones necesitan plata para pagarse, independiente del sistema. Si usted tiene AFP, si tiene un sistema estatal, necesitan plata. Y lo que no le estamos diciendo a las personas, es que con cada retiro, esa plata la van a poner las personas, porque algunos ocupan el siguiente comodín. Esto va a ser con cargo al Estado, como si el Estado fuera una entelequia. El Estado no tiene una fábrica de plata, señora, señor. La plata siempre viene de usted, con sus impuestos, sus cotizaciones. Entonces, lo que no nos están diciendo, que esta plata que estamos sacando hoy día, 50.000 millones, y le podemos agregar 20.000 más, la vamos a tener que reponer todos, y nuestros hijos, en cómo a cuotas con intereses. Ignacio, ¿qué piensa un sector de la derecha, que es de centro derecha, como Igópolis, que le tocó representar en una elección, que tiene un compromiso de ir con Sichel, pero aparentemente, si sacamos la foto hoy, no pasa segunda vuelta, y se ve enfrentado a Gabriel Boric, sabemos sus críticas, y José Antonio Kass. Bueno, yo espero, como dije, que Sebastián sea el que pase. Y yo participé en una primaria, soy respetuoso de las reglas, y lo apoyo, lo apoyo lealmente. Pero no está pasando por ahora. Bueno, pero yo espero que Sebastián recupere, creo que tiene un espacio para hacerlo, pero yo creo que sobre el tema de fondo, que tú planteas, es bien interesante, porque si ocurriera un escenario de segunda vuelta, con Boric, y el Partido Comunista por un lado, y José Antonio Kass por el otro, estamos en un esquema, de una política súper polarizada, donde el centro desaparece, y creo que acá hay una necesidad, de recomponer ese centro, y creo que las crisis son oportunidades. Eso es tarea de cuatro años, ocho años, pero hay que votar en diciembre. ¿Qué haría Ignacio Briones? Kass Boric. Es que no me pongo en ese escenario, yo espero, como digo, que ganes y chicas. Pero es que es el escenario más probable en este punto, a 34 días de la elección. Está bien, pero yo no me pongo en ese escenario, y en cambio a mí lo que me motiva, porque a mí, yo no estoy tan analista político, yo fui candidato, me fue como me fue, no me arrepiento para nada, creo que hicimos un buen programa, pusimos ideas, y a mí lo que me motiva, y lo que me convoca para adelante, es cómo tenemos un sueño país, y Chile es un país maravilloso, que está pasando por un momento súper difícil, de mucha incertidumbre, donde vienen años complicados, quien quiera sea el presidente, muy complicados, quiero ser siempre responsable. ¿Pero se imagina un país gobernado por un centro de clases? No me lo imagino, fíjese, porque me imagino que, lo que yo me imagino, es que quien quiera gobierne tiene que construir puentes y acuerdos, insisto, aquí nadie se las puede solo, porque son demasiado grandes los desafíos que tenemos. Mire, ¿cómo vamos a modernizar, cómo vamos a reformar el Estado? Acá la izquierda habla, tiene una fe como ciega en el Estado, por ejemplo, pero con este Estado no llegamos ni a la esquina, esa es la verdad, a mí me tocó verlo, entonces, me dicen que Finlandia, que Suecia, perfecto, pero es que ese es otro Estado. ¿Usted imagina con José Antonio Kast un país en paz, con paz social, con estabilidad, con capacidad de gobernar más amplio, más allá de su propio sector, de dialogar, de establecer causas comunes, como lo ha planteado? Yo creo, ¿Cast es funcional a ese? Vuelvo a insistirle, yo no comparto la mayoría de las posturas de José Antonio Kast, creo que es muy legítimo lo que él hace, él es un candidato de derecha a derecha, y es muy legítimo que si esto es una derecha a derecha como hay una izquierda a izquierda, pero creo que cualquiera sea el escenario, el deber de quien sea Presidente de la República, yo espero que sea Sebastián Sistel, es hacer lo imposible por construir estos puentes, y esto es una responsabilidad de todos. Yo hoy día estoy fuera de ese espacio, pero van a contar conmigo en lo que pueda, si es que me consideran, para apoyar, para dar ideas, porque quiero mi país, y nuestro país tiene una posibilidad grande, y tenemos que hacernos cargo y de las fisuras de la pandemia, y del estallido social. O sea, hoy día se nos olvidó esta cuestión. ¿Dónde están las propuestas de pensiones? ¿Dónde están las de salud? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la reforma educacional potente? ¿Dónde está el Chile del futuro con la minería y las energías limpias integradas? ¿Dónde está eso? Ignacio, hablando del estallido social, estamos a horas de un nuevo aniversario, dos años, desde el 18 de octubre. ¿Qué evaluación, qué balance hace hoy día, mirando hace dos años atrás? Uy, a mí me tocó llegar a asumir como ministro diez días después del 18 de octubre, y fue un momento tremendamente complejo para la democracia, para la política, para la sociedad, un momento de interpelación, que nos obligaba, creo, a todos con generosidad a tener una reflexión profunda respecto a qué está pasando, y creo que todavía no tenemos toda la respuesta, valorar lo bueno, porque acá se hizo un eslogan de que todo era pésimo, reconocer lo malo, y sobre todo las cosas que no hemos hecho, y en ese debate estábamos, y era muy esperanzador y muy, ¿cómo diría?, muy motivante, porque te obligaba a mirar largo, te obligaba a mirar largo, y la pandemia interrumpió esa mirada larga, y nos fuimos a la inmediatez con todo, y hoy día estamos en la inmediatez, seguimos la inmediatez, y seguimos en el eslogan, seguimos en los indignados, en las pasiones, en el aiquí, en el exigir, y el cero proponer, y yo espero que pasemos al proponer. ¿El juicio se reconoce en el 18 de octubre, dejando naturalmente la violencia de lado, en que fue un gatillante importante para hacer la reforma, no se debe justificar, porque inmediatamente van a decir que justifica la violencia, obviamente que nadie en su sano juicio la justifica, pero ¿le reconoce algún valor gatillante a las reformas y a las discusiones de fondo de este país? O sea, es que sin duda que el ciclo político de Chile cambió con eso, es imposible negarlo, ahora, creo que la política, y particularmente la izquierda ha sido tremendamente tibia en condenar la violencia, porque la democracia que queremos construir, yo imagino que todos somos demócratas, se basa en el imperio de la ley, se basa en el rechazo a la violencia, se basa en poder erradicar esto que se nos ha inquistado, que es confundir la supuesta legitimidad de los fines con la legitimidad de los medios, como si cualquier medio valiera. Ahí las democracias se pierden, se derrumban, y creo que la invitación que sigue, porque los tiempos que vienen son muy desafiantes y quiero volver a insistir, en lo económico vamos a ser duro, vamos a tener un aterrizaje duro, nos obliga a construir, a ser generosos y sobre todo a tener una mirada de país larga, quiero que ojalá volvamos a ese debate largo que hoy día llora por su ausencia. Muchas gracias Ignacio Briones por haber estado esta noche aquí en el Estado Nacional.